¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhhh. Just the world. A attendee for it, a school is the church in CalINO. A community aren't friends Y en el zafák y el bárdána ¡Dajá el hálán de la albága! ¡Dajá el hálán de la albága! ¡Eyámina a la bebé y el chagal! ¡Eyámina a la bebé y el chagal! ¡Y el chagal! ¡Y el chagal! ¡Dajá el chagal! ¡Bueno! ¡Dajá el chagal! ¡Dajá el chagal! ¡Dajá el hálán de la albága! ¡Y el chagal! El día de hoy tú Y Maba adi al gharib, Maba adi fi al ahsad Bajar a mi tibaba, inahash a ardil ghanaaba Wobayna qarafs ni gaba, Mabajash rachma wa amal Di el dunia dourul halii, ni el nas a amalii, ni el nas a amalii Ouuuuh Quelle uqadri w'khyana Wnaas finas dama'an Oaarealeak lo vtila'i Atennisun l'aman Quelle uqadri w'khyana Wnaas finas dama'an Oaarealeak lo vtila'i Atennisun l'aman Akel elharam la'aadi jose de barraje es he y yo le a y 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